¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un momentito! ¡Vamos a mirar aquí! ¡Ahí! ¡Cristo! ¡Es campeona! ¡Y es Lilia Valdivia Montenriota! ¡El campeonario! ¡Bien! 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 ¡Que tengan tiempo suficiente para hacerlo! ¡Bien! 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 Vamos a apretar un poco para que no se vea como... Te vamos a entregar un chupito de algo, de que quieres. Venga, ahora sí, último minuto. Entramos en el... No, quítate de acá para que no se vea la sombra. 10 minutos y ahora le digo. Muy bien. Muy bien. Con ese contraste de sabor. Bien, que relajaditos, ¿no? Recogiendo. Bueno, a ver ese plato como las cosas. Venga, un aplauso. Por favor. Venga, vamos, que queda un minuto. Espera, ¿para qué? Porque le sacan las fotos. Ah, está caliente. 3. Venga, adelante, adelante. Listo. Venga, muy bien, muy bien. Estamos poniendo muy nerviosa. Nosotros, y nosotros. Ustedes también, ¿no? Bueno, y aquí 8... Queden muchos minutos, no quiere decir que estén esperados hasta el final. Si lo quieres... ¿Para qué? Con un cuadro. Una productita. Un plato. Un plato. Así que tres minutos. Queda, pues... Queda, pues... Tiene un platazo. Vamos, vamos. Vamos, eh... Pensándose.